Este híbrido arrasa en la feria de muestras. En esta edición son los vehículos más vendidos y así lo atestiguan algunos de los concesionarios. Este año lo que el cliente está demandando y está comprando es el vehículo híbrido, el vehículo con etiqueta ECO. Vemos que el tema medioambiental está muy presente, la compra del vehículo nuevo. Estamos hoy por hoy vendiendo más en microhíbridos porque es cierto que el precio es más asequible, pero sí también estamos empezando a vender unidades en e-power, que es una tecnología nueva, es un eléctrico que no necesita enchufarse. Las ventas en general están siendo ligeramente superiores a las del año pasado. Sí, ahora mismo realmente llevamos más de 100 ventas, casi todo encima particular y con entrega inmediata. Estamos este año con bastante stock. Y con alguna excepción... Si es cierto que ha habido una caída en ventas con respecto al año 2022 de aproximadamente un 15%. Que no supone un dato negativo. El importe de la venta media, nuestra marca concretamente ha subido, ha subido un importe superior a 30.000 euros. Se eliminan muchas ocasiones las ventas en la franja de precios de en torno a los 20.000 euros en un público que es algo superior al de otros años. Sí que es verdad que estamos notando sin más afluencia. Yo creo que de los últimos años, incluido a lo mejor 18 o 19 que eran prepandemia, este año me parece que hay muchísima gente. La verdad es que nosotros tenemos dos stands, medimos también dos perfiles de clientes diferentes y el caso por ejemplo de MG es increíble la cantidad de gente que pasa. Los expositores esperan ahora refrendar estos buenos datos con un fin de feria lleno de ventas.